Estas imágenes aparecieron en las redes sociales, ahí se ve al dueño del equipo de las Chivas, a Mauri Vergara, captado justamente a la hora en que se jugó el partido entre Chivas y América, en una boda, supongo que de algún familiar, y estas imágenes causaron cierto escándalo, cierto revuelo también. De un primo, de un primo de él, tu primo. Ahora vamos a opinar enseguida del tema, esto fue lo que dijo Vergara a través de Twitter, el partido de ayer fue un desastre, no estuvo a la altura del Clásico, ni mostramos el compromiso que exige el Guadalajara, estamos en enorme deuda con nuestra afición. Yo no sé qué opinas tú, bueno vamos con Arnaldo Moritz, que nos tiene un reporte un poquito más detallado también sobre este tema. Adelante Arnaldo. Buenas noches David, compañeros de fútbol picante, vaya el lunes negro para las Chivas Rayadas del Guadalajara, después de la derrota ante las Águilas del América, mismo lunes que desembocó en esa improvisada rueda de prensa por parte de Ricardo Peláez, donde da un espaldarazo de confianza a Víctor Manuel Bucetich, y también asegura que no renunciará a su puesto como director deportivo, sin embargo, las críticas y la molestia de la afición rojiblanca no solamente se sitúan sobre Bucetich, o Peláez, o incluso los futbolistas, sino también en a Mauri Vergara, el propietario del equipo que estuvo ausente durante el Clásico Nacional del Estadio Akron, presente a esa misma hora del domingo en una celebración familiar, en una fiesta, esto no ha gustado un sector de la afición, sin embargo, ya en Twitter a Mauri Vergara publicaba estar en deuda con la afición, buenas noticias después de todo este lunes negro para Chivas, al menos desde la enfermería llegan estas, y es que Cristian Calderón no tiene una fractura de quinto metatarsiano como se temía al principio por un fuerte golpe que se llevó en el Clásico Nacional, estará en condiciones para recuperarse pronto, y decir que Chivas tiene tres semanas, largas semanas, para recibir el 4 de abril a Santos Laguna, después de que se pospusiera el partido de este próximo fin de semana ante Rayados de Monterrey, tomando en cuenta que Chivas tiene seis ausencias por el torneo proolímpico que se disputará en esta ciudad de Guadalajara. Así las cosas con Chivas, David, compañeros, un lunes negro para el rebaño. Así es, gracias Arnaldo, seis jugadores aporta el Guadalajara. Qué curioso, David, que seis jugadores de Chivas sean la base de la selección preolímpica, seis jugadores de Chivas. Por eso hablamos de que quizá el problema... Antuna, Macías, Alexis Vega... Sí, el problema no es talento, el problema estaba en otra parte. Bueno, a ver, pero vamos por partes. Primero, no sé qué opinen ustedes, a mí me parece que lo que haga Mauri Vergara, el dueño de las Chivas, con su tiempo particular, pues es problema de él, ¿no? Y si quieren una boda, pues una boda. No, 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 no tiene por qué estar en el partido, no es su trabajo estar en el partido. Pero lo ideal, lo ideal, Faitelson, lo ideal es que Mauri debería estar en el partido con sus jugadores. Yo no lo veo así, pero bueno, a ver, ¿qué opina? Bueno, es el presidente del equipo, motivarlos por lo menos. ¿Qué opinas? Realmente hay que darle mucha importancia al hecho de que Mauri Vergara, pues estaba en una reunión social familiar. Bueno, primero podría pensar que el primo, no sé quién se casó, no estaba muy interesado en que fuera o no a la boda a Mauri, porque revisas el calendario y dices, bueno, no me voy a casar el día del Clásico Nacional. Bueno, si vas, qué bien, y si no, no pasa nada. Si a Mauri Vergara hubiera estado en el estadio, no hubiera cambiado un ápice lo que jugó su equipo, no hubiera incidido para nada en el desempeño de su equipo. Pero sí creo que por cuestión de imagen no se ve nada bien que digas, aquí estoy brindando con mi familia mientras están zarandeando a mis propias chivas, al equipo que yo debería de conducir. Entonces, sí, para nada, para nada muy oportuno que digamos, para nada es lo idóneo que en un partido tan importante estés atendiendo a otros compromisos. Yo creo que, yo insisto, la cuestión, la Mauri hace su trabajo cuando tiene que hacerlo como presidente, como dueño del equipo, y los que tienen que hacer su trabajo pues son Peláez, Bucetich, y sobre todo los futbolistas, Hugo, que son los que pueden meter la pelota o fallarla, correr o no correr, meter la pierna, entregarse o no entregarse. Son los futbolistas donde hay que depositar la responsabilidad, Hugo. Sí, fue en Guadalajara. Ya lo estamos llevando a otro rincón, a otro escenario. No, vamos a concentrarnos en el partido, ¿no? Pero si fue permitido, ¿no? No, eso sí lo sé, Hugo, pero ni modo que vamos a perseguir a Mauri Vergara. Es que resulta raro. Yo entendería bien la postura de Roberto de dar la imagen de estar en el estadio, apoyar a su equipo, decirle a los aficionados, aquí estoy entregado a la causa del Guadalajara, pero ya si fue una fiesta en restricción o con el tema de la pandemia, pues ya es otro asunto, ¿no? No, tenía que haber estado con el equipo, Faiteson, no es, tenía que haber estado con el equipo, es el presidente del equipo, bajar a medio tiempo, motivarlos, por supuesto que sí. A ver, José Ramón, te repito, ¿cuándo un presidente de un equipo baja a medio tiempo a motivar? Por favor, no, no, no. Muchas veces bajan, muchas veces bajan. No, no, no es hablar mal de a Mauri Vergara, pero es el dueño del equipo, es joven, no puede descargar todo y ver los goles por televisión y decir, otro gol, otro gol. Un compromiso social, un compromiso familiar, ineludible. Pues que lo haga a un lado, que lo haga a un lado y que le diga el primo, yo no puedo ir porque es el clásico, lo siento mucho. Pero si es más importante la boda que el partido de fútbol para él, ¿cuál es el problema? El partido de fútbol es el trabajo. Bueno, solamente que fuera el padrino, pero el padrino de la boda, no digo que fuera el padrino. Yo creo que él, lo que dice Roberto, igual Chivas hubiera jugado de mal, pero a Mauri tenía que haber hablado antes del partido con los jugadores. Decirle, señores, es un partido clave, fundamental, es el América. Mentalizarse, mentalizarse. Cada quien tiene su trabajo, sus limitaciones en un equipo de fútbol. No, 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 no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo, no estoy, no estoy de acuerdo contigo, Fighters. A Mauri tenía que haber estado en el partido, tenía que haber estado en el partido, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Nada, nada, tenía él, no, él tenía, él como dueño, como dueño, como dueño tenía que, como dueño tiene que motivar a su equipo, estar con ellos, en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas. No, no, no es amarillismo, no es amarillismo, a Mauri sabe, sabe que es un golpe duro para él, él tiene que salir a dar la cara a la afición y decirle, señores, yo estaba en una reunión.